El pasado 9 de diciembre, Quela México estuvo presente en el Festival de Fin de Año y la celebración del cuarto aniversario de la Academia de Baile K-Pop Dance México. El evento se conformó por presentaciones que los alumnos prepararon para el público asistente. Canciones como One More Time de Super Junior y Rake, Peekaboo de Red Bed Bed, Flashback de After School, Tempo de Exo, entre muchas otras más, se escucharon mientras los alumnos demostraron la pasión que tienen por el baile y sobre todo por el K-Pop. Los presentadores del evento fueron Chris DiCarlo, director de la Academia de K-Pop Dance México, y la actriz y bailarina Katherine Castro, quien actualmente forma parte del elenco de la serie de Nicky Jam. Entre las sorpresas de la velada estuvo la participación a la cantante Dulce López, quien fue integrante de la tercera generación de la Academia, presentando su más reciente sencillo Dos Minutos, y quien de manera muy especial compartió el escenario con los alumnos de K-Pop Dance México. La mala costumbre Durante el evento tuvimos la oportunidad de platicar con Chris DiCarlo, director de Equipo Dance México, quien nos comentó un poco más acerca de la Academia y sus planes a futuro. La Academia lleva cuatro años, estamos cumpliendo el cuarto aniversario, y pues fue un proyecto que empezó con 20 alumnos, de repente ya son más de 200, imagínate, entonces ha sido un proceso de correr un poquito la voz, y sobre todo que se convirtiera como una especie de club social, donde tú llegas a un lugar, a lo mejor vas tú solito y encuentras una cantidad de gente que comparte lo que te gusta, y es increíble encontrar un lugar donde te estimule a pararte cada sábado, a conocer a tu gente, a escuchar tu música y a divertirte, que creo que fue el objetivo principal de la escuela. Cuando vino el grupo New East me acuerdo que me enteré del evento y yo dije, estaría increíble lograr que nuestros alumnos se pudieran subir a ese escenario y compartir y conocer. Busqué por todos los medios y era muy difícil, ya sabes que de repente en el medio de K-Pop te bloquean mucho y no te dan acceso directo como para poder ni siquiera proponer algo, ¿no? Un día me suena el teléfono, la gente que venía de Corea dijo, encontramos que hay una escuela en México que incluso ha hecho dance cover con ellos, ha hecho videoclips y todo, y nos llama muchísimo la atención el trabajo, los queremos invitar a que se suban al escenario y hagan el opening act, y fue un momento increíble porque era algo que tú deseas, que buscas obviamente no tiene que quedar en ti, pero es todavía más bonito ver que el puro trabajo de ellos, lo que vieron en el video, hizo que Corea volteara a buscarlos y que nos contactaran y vieran el medio de que sucediera, entonces me acuerdo perfecto verlos arriba del escenario, yo como papá gallo, muy contento, y sobre todo porque a veces ellos no saben todo el trabajo que hay detrás y todos los no que tienes que superar para llegar a un sí. Yo trato de pensar que la palabra sacrificio no existe y que son decisiones, cuando conviertes la palabra sacrificio en decisión, creo que deja de pesarte muchísimo, se vuelve como algo que tú dices, bueno voy a decidir un esfuerzo más y un poco más y un poco más, y hoy creo que agradezco el haber tomado tantas decisiones más que sacrificios, porque en mi caso, que soy extranjero, moverme de país, si llegar a un mundo donde a lo mejor nadie te conoce, pues empiezas de cero, encuentras gente que tiene gustos en común y obviamente ahora son cientos de alumnos que confían en ti y que hace años no te conocían y ahora es un proyecto tan grande, sé que hay otras escuelas a lo mejor en Latinoamérica y todo, pero también sé que esta es la más grande por la forma como se le da la sensación al alumno de esta es tu casa y aquí tú puedes lograr lo que tú quieras. Yo soy músico y me fascina la comunicación, como verán que no paro de hablar, soy una persona muy hiperactiva, siempre lo tuve desde niño, siempre estuve buscando actividades y creo que eso es algo que me hace sentir muy bien con K-pop, porque dentro de lo que yo traigo como persona, K-pop te obliga a reinventarte y creo que algo que yo encontré estos últimos cuatro años en la academia es que la reinvención es la clave, soy una persona que me aburro con facilidad y no por aburrirme, sino por sorprenderme de alguna u otra manera. Yo entré a TV Azteca hace unos meses por la puerta de Hamas, de la mano de Coque Muñiz, que es una maravilla, me invitan a TV Azteca a formar parte de este proyecto y como a los dos meses me dicen, ¿sabes qué? Vas de conductor titular, Coque se va a quedar con área familiar, tú con el área juvenil y ha sido una experiencia increíble. Ahora, pues ya fueron muchos meses en ese programa, estamos ahora los domingos por Hamas y pues me hacen el ofrecimiento de empezar un programa nuevo a partir de marzo, ya con un foro propio, ya como con un poco de respaldo de una infraestructura mucho más juvenil, enfocada al Target que es el que principalmente me sigue y pues nada, increíble, o sea yo llego a mi casa y sigo practicando y estudiando y es una oportunidad que pedí toda la vida, incluso conocer a Coque, es la primera vez que lo digo, pero me parecía un señor brillante y alguien que era muy cercano a la gente y que era muy de, vamos a pasarla bien, la vida es para pasarla bien. No puedo platicar mucho, es un programa juvenil, es un programa juvenil donde voy a estar conectado con toda la república y voy a tener la posibilidad de hacer enlaces con temas que son 100% juveniles, voy a tener invitados en el programa y ya. El K-pop creo que fue una de mis primeras propuestas hacia Teba Azteca y Teba Azteca como siempre y como estos últimos años le apuesta al K-pop. Teba Azteca me hizo una anotación, me dijo, sabes que de repente se han abierto en otros canales y en otras televisoras espacios de K-pop con gente que a lo mejor no sabe ni lo que está anunciando y a muchas niñas les molesta dentro del mundo K-pop que te lo vendan por venderte o no porque te apasione. A ti se te siente la energía de que te gusta el K-pop, que tú los metas a ese mundo, que tú a lo mejor vayas a cubrir notas, los puedas entrevistar, vayas backstage o le cumplas sueños a niñas que sueñan con acompañarte o alguna cosa así y el K-pop fue mi primera propuesta para Teba Azteca, para que me dejaran estar ahí. Tenemos en nuestra red social principal que es Facebook, es K-pop Dance México K-pop Dance México y ahí pueden entrar, está toda la información, los números 55 27 15 27 52 Fer Salazar que es nuestro subdirector que es un máster en K-pop Dance México les va a dar seguimiento, ahí se pueden inscribir, las clases son todos los sábados y domingos a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los niveles, no hay límite de edad, hay límite de ganas si tienes muchas ganas es el lugar indicado para que te inscribas. Bueno, solamente quiero mandarle un saludo y un mensaje a toda la gente que nos fascina el K-pop y que yo sé que tú que estás ahí sientes lo mismo que yo vamos a difundirlo más, vamos a impulsarlo, vamos a hacer ver a toda la gente que todavía tiene un poquito de duda en el K-pop, lo increíble, lo espectacular que puede llegar a ser y sobre todo que nosotros pertenecemos a ese mundo muchas gracias por darle difusión, por seguirme y nos vemos seguramente muy pronto agradecemos a K-pop Dance México y a sus organizadores por las facilidades otorgadas a K-pop Dance México y les deseamos siga creciendo su éxito ¡Todos somos K-pop Dance México! K-pop Dance México, Asia en tus sentidos K-pop Dance México, Asia en tus venísimos Gracias.